Bien, ya de vuelta tenemos problemas porque a veces dibujo y no se ve, pero bueno, vamos a tratar de adaptarnos. Acuérdense que todo esto es la realidad, aquí no hay vuelta de página, estoy tratando de agarrar la cámara para que no se mueva correcto. Ahí está, entonces yo tengo aquí unas esculturas o fotos de esculturas de yesos que nos pueden dar una relación de la forma de la oreja, ¿verdad? Esta es una famosa escultura que se llama La Niña que Sonríe o Smiling Girl sería la cosa. Vamos a cuadrar bien esto porque no quiero problemas. Ok, parece que esto es lo mejor que puede hacer. Bien, entonces fíjense acá, yo lo voy a dibujar un poquito más grande, voy a colocar la foto aquí al lado simplemente y yo observo inmediatamente que todo esto, ¿verdad? Todo esto, fíjate, tiene esta dirección. Inmediatamente lo puedo ver y puedo ver que aquí, por supuesto, esto entra, se hace redondo, baja hacia adentro, ¿ves? Más o menos hasta acá, antes de la mitad de la totalidad. Entonces sería más o menos así. Con esa forma es suficiente para empezar, ya sea que lo crean o no. ¿Por qué? Porque esta parte, acuérdense, el trago, ¿ves? La parte está redonda, está por debajo de la mitad y entonces viene esta otra parte redonda, ¿verdad? Que lo rodea, ¿ves? Allí que le va a dar la forma interior y esta la rodea a su vez. Cuando esto desciende, te consigues con otra cosa acá que está contra este volumen, ¿ves? Este volumen contra este volumen y entonces a partir de allí esto se crea esta figurita, ¿ves? Esta figurita, ahí está. Y luego entonces viene esta porción de abajo que sería el óvulo. Entonces tú lo dibujas y le vas dando la forma. Como ves, yo me estoy acercando a la forma, no estoy tratando de que me quede igual. De eso no se trata, no se trata de copiar, se trata de entender, de entender por qué se ve así. Entonces inmediatamente yo noto que este volumen aquí, ¿verdad? Se marca bastante, fíjate, se marca bastante y me va a crear esta figurita. Ahora sí me voy a poner un poquito más atención. Yo veo que hace así, ¿ves? Y hace así, da la vuelta. Y se va a elevar y se va a cortar más o menos aquí. Entonces tiene, fíjate, son direcciones. Una, dos, tres, cuatro. Esto crea una sombra, ¿ves? Este borde de aquí produce una sombra adentro que va a tener esta figura, ¿ves? Entonces esta parte es un plano de sombra. Tú lo puedes inmediatamente bloquear, ¿ves? Lo bloqueas para empezar a ver, para empezar a entender. Y luego esta parte que se va desarrollando, el marco, el hélix, ¿verdad? Se va desarrollando, va moviéndose así. Va creando a su vez otra sombra, ¿ves? Va creando otra sombra. Tú la empiezas a poner también, la empiezas a marcar. Y aquí, ya tú tienes este contorno, ¿ves? Y tienes este que apenas se ve. Este casi no se ve. Esto es un plano de luz prácticamente, toda esta parte de arriba. Lo que sí se ve a continuación es esta vuelta, ¿ves? Y se siente, fíjate qué interesante, se siente la forma en Y. Por lo menos esta forma, ¿ves? Esta vuelta acá se siente que está dando esa sensación, ¿ves? Ahí. Y aquí empieza entonces esta otra que va cerrándose de esta manera, ¿ves? Tienes que pensar que cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, aparece aquí una profundidad, esta. Y esto empieza a moverse en esta dirección, ¿ves? Esa es la profundidad allí de la orejita. Y esto va a crear acá una joroba o una sombra fuerte que tiene un reflejo abajo, que tiene un medio tono, y la luz acá. Entonces, esto ya se ve como se ve la oreja allí. Fíjate qué interesante. Se corta de esta manera, ¿ves? Se corta de esta manera y se va cerrando acá, se va cerrando. Aquí está el trago y el antitrago que está aquí, que este que da la vuelta. Que apenas se ve, se ve en la escultura esta, está perdido un poco la definición. Pero en cualquier caso, ¿verdad? Tú sabes más o menos cómo están las cosas y por eso lo puedes terminar. Todo esto va caminando por acá y va produciendo esta sombra. Esto de acá produce esta sombra de aquí, ¿ves? Ahí está. Y la colocas y luego esta desciende por acá y se pierde, se pierde una sombra que hay allí y vuelve a aparecer entonces la oreja acá, ¿ves? Y se va cerrando hasta llegar al óvulo. O sea que nosotros no estamos tratando de hacerlo exacto, pero sí entendiendo la forma, ¿no? Y créeme que si entiendes la forma y la colocas, la gente va a pensar que está exacto, aunque te parezca increíble. La gente termina tu dibujo. Tú no tienes realmente que terminarlo. Entonces esta oreja tiene una tendencia a ser más bien redondeada, ¿ves? Redondeada. Vamos a ver otro ejemplo interesante de esto. Entonces aquí vamos a... Yo tengo, como te digo, tengo muchísimas fotos que me sirven para hacer este tipo de trabajo. Entonces estoy recuperando algunas que se me cayó aquí al piso, como siempre. Y tengo entonces una foto de una pieza muy famosa que se llama... Esta se llama la cabeza de azaro. Lo importante de esta foto es que tú puedes ver la geometrización de la forma. Y aquí tú puedes ver lo que siempre hacemos. Mira, estamos viendo esta caída acá, esta diagonal, ¿ves? Que está perfectamente explicada en esta foto. Así. ¿Ves? Y aquí entonces la oreja va a desarrollarse entre este espacio, ¿verdad? Y el espacio de abajo, por supuesto. La extensión de la oreja se puede adivinar que es un ángulo que se va abriendo. Así. ¿Ves? Y el otro ángulo que se va a ir cerrando. Pero antes de llegar allí, a mí me gusta siempre empezar a ver qué pasa arriba, ¿ves? Esto hace así, muy geométrico. Vamos a hacerlo bien geométrico, ¿ves? Y aquí termina así. ¿Ves? Esto contra esto. Esto va a crear como una... Parece la cabeza de un águila. Fíjate bien, ¿ves? Parece la cabeza de un águila. ¿Ves? Aquí está en el ojo del águila, mira. O de un pájaro. Y esto desciende. Aquí no se ve gran cosa porque en esta escultura de Azaro está simplificada la forma. Entonces lo que ves es esto. Ya no se ve tanto la Y, ¿ves? Pero se ve esta parte así. Y esta va a entrar, mira. Se alarga y entra, ¿ves? Entonces es así, así y así. Y entra. Y esto va a crear una sombra. Esta sombra va a tener esta figura. Entonces bloquealo simplemente con un gris suave. En este caso un azul suave. ¿Ves? Así. Para ir viendo, para ir guiándote. Entonces aquí pareciera que tuviera esta figura. Como que se separa acá en el centro. Acá continúa y aquí desciende, ¿ves? Hace esto. Y entonces tiene esta figura allí. Y luego tiene un plano de luz. Y tiene como una especie de forma triangular, casi. Acá. Así. Esa forma triangular y este plano están montados sobre un plano de luz. Que está haciendo esto, ¿ves? Está acá y está acá. O sea, aquí hay luz. Esto no se toca. Y se corta acá. Este sube y se conecta con este que empieza a descender. ¿Ves? A descender. Yo diría que algo así. Y se hace más grueso en esta porción. ¿Ves? Algo así. Se hace más grueso en esta porción. Y luego simplemente se extiende. Hasta la parte que está conectada a la mandíbula. Importante entonces es retomar todo. Ahora que vamos a empezar a cerrar todo y ajustar las cosas. Este lo acentúo. Este de acá lo rodeo con un gris que va a ser esto. O sea, todo esto va a ser gris. Parte esta de acá, que es un triángulo. Fíjense que es un triángulo, ¿no? Un triángulo que hay ahí. Entonces yo simplemente lo hago así para ver la separación de la oreja del plano de la mejilla. Simplemente esto para verlo, ¿ves? Hago, hago, vuelvo a analizar esta parte de acá. Hace así y hace así. Y todo está metido dentro de un medio tono. Es decir, no es tan oscuro como esto, pero está gris, ¿ves? Ahora, esta porción de acá, esta porción de acá es un plano de luz. Entonces no lo toco. Pero el que está por dentro tiene esta figura, ¿ves? Y está rodeado por este plano de luz que está acá, que al llegar acá se pierde en medio tono hasta conectarse con este. Pero esta parte de acá no se toca porque tiene luz. Tienes este acento, tienes este acento, tienes esto que va bajando y se va abriendo. Y esto se va cerrando, esto se va cerrando. Y simplemente pues como un diseño geométrico, ¿verdad? Y ese diseño geométrico entonces es lo que priva cuando tú haces la mayor parte de las cosas, ¿ves? Y se siente la forma. Y luego naturalmente la vas a ir cerrando con la sombra que tiene alrededor para que se vaya viendo mejor, ¿ves? Entonces no se hace una raya, sino que se hace un cambio de valor. Esa sería la manera de trabajar en este tipo de cosas, ¿no? Entonces son cambios de valores que están colocados uno al lado del otro y van produciendo un volumen. Vamos a volver a la parte real de la oreja. Y tenemos esta muchacha que es un excelente modelo, que es una de mis modelos favoritas. Hace rato que no la veo. Pero ella posaba como las diosas. Es decir, parecía una estatua, se quedaba tranquila y tú podías hacer unos muy buenos dibujos a partir de las poses. Aquí vamos a analizar la oreja. Observa lo que te digo aquí. Mira esto. ¿Ves este corte? Entonces yo lo voy a colocar acá, este corte. Siente la forma, ¿ves? Haces así en la foto y la traspasas. Así. ¿Ok? Mira este corte acá. ¿Ves? Lo colocas. Fíjate este corte que abre en ángulo. ¿Ves? Suave. Abre en ángulo. Suave. ¿Ok? Observa este volumen de aquí, que se ve sólido. Hace esto más o menos. Mira. ¿Ves? Esto te ayuda a entender las cosas. Así. Este que está acá, baja en diagonal. Tienes que ver la forma. No veas la cosa. Mira la forma de la cosa. Entonces cuando este baja, en diagonal, ¿verdad? Se va a conseguir aquí con una especie de forma triangular que está en sombra. ¿Ves? Aquí. Esta es una forma triangular que está en sombra. Tienes otro espacio de forma aquí, que da la vuelta. Y tienes a su vez otra que da la vuelta acá. También como medio. Como medio redondeada. ¿Ves? Algo así. Y esta está rodeada por este ángulo que desciende. ¿Ves? Un ángulo que desciende, que se corta y que empieza a pegarse, a plegarse de esta manera. ¿Ves? Ahí está. Y luego esta está rodeada por todo este espacio de arriba. ¿Ves? Entonces ya se ve la oreja metida allí dentro de todas estas formas básicas que acabo de dibujar. Y este es el espacio del arete. ¿Ves? Y este es el anillo, el, 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 ¿cómo se llama? La parte redonda de esta, del metal este que está aquí, que es el aro que tiene colgado allí. Cuando tienes eso, entonces empiezas a buscar acentos. Por ejemplo, este es un acento. Esto aquí se hunde y tiene otro acento. Y luego esto todo se funde. Aparece todo metido dentro de un valor en sombra allí. Que tiene una forma pequeñita aquí, que como de gris. Y va dando la vuelta, mira, va dando la vuelta. Pero que se vuelve a ver oscuro justo en la vuelta. Aquí, cuando llega acá, empieza a verse menos brillante. Y se va a ir metiendo hasta desaparecer. De manera tal que toda esta sombra de acá entra aquí. Y lo que queda en luz es este pedacito. Que no es luz, es un medio tono. No hay luz, no hay luz realmente blanca. Allí no hay nada como una luz blanca. A excepción de este pedacito de acá de la oreja. Del, 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 el, entonces esto va dando la vuelta, ¿ves? Va dando la vuelta. Y va sintiendo tú que cuando va dando la vuelta se va moviendo de esta manera, ¿ves? La concha, ¿ves? Así, ¿ves? Eso es, va llegando ahí, se va abriendo allí. Acá tiene como un acento que apenas se ve, apenas se ve. Y aquí, entonces, se ve este acentito pequeño que está metido allí, que se va a abrir de esta manera. Y vas a tener que sentir que esto es un volumen que da vuelta, ¿ves? Y se va a ir moviendo de esta manera. Y se va a ir moviendo de esta manera, ¿ves? ¿Ves? Fíjate que son direcciones, ¿ves? Y esto se va a hundir acá para llegar y encontrarse con qué? Pues con el lóbulo. El lóbulo tiene esta figurita, ¿ves? Que da vuelta, ¿ves? Y allí está metido justo en esa parte el, el ganchito del arete. El arete está allí. Y entonces aquí está esto que lo rodea. Que crea la forma del arete, ¿ves? Entonces, esta oreja está metida. Está creando esta figura. En esa porción, ¿ves? Y apenas es poco lo que se puede entender. Pero yo trato de recordar todo lo que sea de la forma. Entonces lo coloco allí. Vamos a buscar otra. Esta es más clásica, ¿no? Esta es una oreja más, se ve más claramente. Y me va a permitir hacer un mejor dibujo. Vamos a ver si puedo moverme con la cámara para que ustedes vean el otro dibujo de esta oreja. Muevo esto para acá. Y voy a mover el papel hacia la izquierda. Porque si no, no voy a ponerlo. Así. Entonces tengo el espacio para dibujar la oreja bien. Y de nuevo, ¿qué es lo que yo veo? Bueno, mira. Yo veo básicamente lo que siempre les digo, ¿no? Veo lo que hace la forma, ¿ves? Entonces yo me concentro en eso. Mira. Aquí, así. Que se abre un poco, ¿ves? Se abre un poco. Va bajando, va bajando. Y va creando esta figura, ¿ves? Va creando esta figura básica. Veo que aquí se hace más aplanadita. Pero mantiene la vuelta, ¿ves? Y al llegar aquí, va dando la vuelta. Y va manteniendo esta figura. Va todo el tiempo, todo el tiempo. Hasta que se va cerrando abajo. O sea que empezamos a hacer, fíjate, el mismo dibujo que hicimos la primera vez. ¿Correcto? Y entonces lo otro que vamos a hacer es que dentro de ese dibujo vamos a crear esta figura que está, ¿ves? Que está contenida. Que está contenida. De nuevo, parece un aguacate. Y esta es la semilla, ¿ves? Entonces es la misma cosa, ¿no? Y empezamos a ver entonces ahora la forma que la rodea. El marco, mira, ¿ves? Una diagonal, ¿ves? Una diagonal. Y aquí empieza a moverse hacia arriba, ¿ves? Corte chiquito. Corte chiquito. Va dando la vuelta. Pero observa que más que copiar, estás tratando de entender la forma. Para dónde va. ¿Qué parece? ¿Ves? ¿Qué parece? Sácate la oreja de la cabeza. No te va a ayudar para nada eso, ¿ok? No te va a ayudar para nada la oreja de la cabeza. Esto sí te ayuda. Mira, una, dos, tres. Y al llegar acá hace como un piquito. Ok, buenísimo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Bueno, que esto tiene sombra, ¿verdad? Todo esto tiene sombra. ¿De qué grosor es la sombra? Yo diría que así, porque si tú trazas una conexión de aquí a aquí, ¿ves? Este grosor es bastante parejo. Entonces, tú haces así, ¿ves? Grosor parejo. Y entonces, ese espacio, yo sé que es más o menos por ahí la cosa. Y hago esto, ¿ves? Este que está aquí. Que yo sé que es parte de la Y, ¿ves? Yo sé que es parte de la Y. Aquí se corta, ¿ves? Y aquí va subiendo la otra parte. La otra parte va bajando suavemente. No hago hincapié en ella. Solamente voy a tratar de encontrar este pedacito que está acá. Que parece la cabecita de un caballito de mar. Mira, ¿eh? Eso es lo que yo digo. Mira, esto parece un caballito de mar. ¿Ves? Fíjate. ¿Ves? Eso. Eso es más importante que los detalles. Es la forma. Y el que puede ver la forma puede dibujar cualquier cosa. ¿Ves? Esto se extiende. Entonces, este que está acá, ¿verdad? Empieza a bajar. Mira. Empieza a bajar y se empieza a abrir en diagonal. En diagonal. Porque diagonal es en inglés. Entonces, hace esto, ¿verdad? Y va dando la vuelta, ¿ves? Va dando la vuelta. Una vuelta aquí. La otra vuelta acá. O sea que es así y así, ¿ves? Parece un hueso. Parece la cabeza del hueso, ¿ves? Y entonces, aquí va a dar la vuelta. Fíjate, ¿ves? Va a dar la vuelta y se va a empezar a meter. Mira, ¿ves? Se va a empezar a meter. Y va a bajar parejo con este. De esta manera, ¿ves? Así. Va a bajar parejo con este y va a empezar a dar la vuelta por acá. Pero, ¿qué pasa? Que cuando este llega aquí y se corta, ¿ves? Y hace esto. Aquí sí puedo hacer énfasis. Tengo una caída y dos caídas. Es decir, una y dos. ¿Ves? Una y dos. Y entonces, eso me va a dar como la cabeza de un pájaro. Aquí tienes el ojo, ¿ves? ¿Ves? Un pájaro. ¿Lo ves? Y entonces, ese pájaro tiene cuello. Aquí. Así. Y se ve parte también del cuerpo del pájaro. Acá. Y esto tiene esta figura. Mira, ¿ves? O sea, que la sombra tiene una figura. La parte de afuera es así. De hecho, tiene tres partes, pero yo la voy a simplificar en dos. Es una así. ¿Verdad? Y la otra así. Pero aquí hay otra, ¿ves? Aquí hay una en el medio. No la voy a poner porque no me quiero complicar la vida. Quiero hacer lo más sencillo posible eso. ¿Ves? Es un diseño. Entonces, cuando estás haciendo el diseño, tú puedes ir controlando todo perfectamente. Cuando este termina aquí, hace una vueltecita hacia arriba y termina acá. Mientras que del piquito del pájaro está saliendo un gris suave que está envolviendo el área y está haciendo esto. Mira, ¿ves? Está creando esta figurita. Y aquí hay otro plano cortado. La luz es esta. Esa es la parte que yo no voy a tocar. Entonces, por fuera, yo la voy a rodear. Fíjate. La voy a rodear para crear ese volumen de allí, ¿ves? Que está pasando por todo esto. Mira, está rodeando todo esto. Entonces, quiere decir que el trago es esto, ¿ves? Que está allí, pero se ve de lado. No se ve exactamente de perfil. Por lo tanto, se ve un poquito más delgadito. Y aquí entonces, ¿ves? Se come. Y va saliendo este volumen que se corta a su vez acá. Porque pasa que este entra acá. ¿Ves? Y entonces crea esta figura que estamos viendo, que es la característica de todas las orejas. Entonces, cuando estás haciendo esto, ¿te acuerdas que aquí hay otro, ves? Que entra, mira. Este entra acá y tiene una sombra. Está produciendo una sombra. Está haciendo esta figurita acá, ¿ves? Y esto se va a extender acá, abriéndose, ¿ves? Creando la figura del lóbulo. Que es un poquito menos grande. Y entonces, todo esto, cuando llega acá, me da como resultado este espacio pequeño. Que se va a mover hacia la izquierda. Y se va a abrir para acá. Este, a su vez, se va a extender hacia afuera, allí. Y va a empezar a subir, pero más pegadito, acá, ¿ves? Y la parte más redonda va a ser acá arriba. Cuando este ángulo se abre y este empieza a descender. ¿Ves? Fíjate. Entonces, tengo mi diseño completo, ¿vale? Tengo mi diseño allí. Y yo puedo hacer varias cosas. Una de estas es así. ¿Ves? Entonces, le estoy quitando el exceso, pero no se borra. Yo sigo viendo el asunto. Y entonces, ahora sí, con más tranquilidad, con mucho más cuidado, poniendo más atención. Cosa que yo no he hecho porque se me perdió el lápiz. Aquí está. Entonces, yo voy a empezar, fíjate, a redibujar, redibujar. Y, pero esta vez, a separar la luz de la sombra, fíjate. O sea, ya teniendo mi mapa, teniendo la cabeza del pajarito y todo eso, yo empiezo a separar la luz de la sombra. Fíjate que bien. Esto, así, no se lo dice nadie. Empiezan a dibujar y ya. Y ya tú verás si lo entendiste o no. No, 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 no. Esto hay que irlo entendiendo, desmenuzándolo, para que la persona que no sabe, ¿verdad? Lo puede entender, porque si no, es igual. O sea, si lo voy a hacer y no se lo explican mientras lo hacen, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué volteaste para allá? ¿Ves? Entonces va a quedar igual o peor que antes, porque ahora ya lo vio hacer, pero como no está el procedimiento entendido totalmente, queda la frustración de que, hombre, lo voy a hacer y todavía no me sale. ¿Ves? Pero si lo dibujas conmigo, por favor, dibújalo conmigo y ve poniendo atención a lo que te voy diciendo y tú verás que te va a salir. Yo no te voy a decir tampoco, no te voy a hacer creer que te va a quedar perfecto. No, pero sí te va a quedar algo que se parece bastante. Y si lo vuelves a hacer, va a mejorar hasta que llegue el momento en que te queda igual o mejor que el mío. Pero tienes que entenderlo. ¿Ves lo que está pasando? Entonces, este volumen en sombra que está acá, que tiene un diseño, tiene esta otra contraparte, ¿ves? Que está acá y la va cerrando en valor. Cerrar en valor es oscurecer, ¿ves? Fíjate eso. Y entonces, fíjate que aquí se siente. Es una cosa como que, hombre, como un grisecito que se va escapando de allí y que va dando la vuelta por fuera, ¿ves? Por fuera, rodeándolo, rodeándolo para crear un plano de medio tono que está acá. Este es un plano de medio tono. Sombra es esto. Este es medio tono para la sombra, pero no llega a ser una sombra. De hecho, aquí se ve menos todavía que como yo lo marqué. Así está mejor, ¿ves? Entonces, toda esta porción de acá, mira, toda esta porción de acá es el volumen que corresponde a el óvulo. Y entonces lo vas a ir, ¿ves? Modelando. Tienes que ir sintiendo que esto tiene cierta vuelta acá, apenas perceptible, pero que sí está, ¿ves? Sí está, eso es. Ahora te vas moviendo hacia adentro para encontrarte con el nacimiento. Observa que cuando este entra, ¿ves? Este entra aquí, va a estar creando una sombra. O sea que este volumen acá tiene una especie de subidita, no sé, de algo así, que se va como cerrando allí, creando esta elevación. Y a partir de allí, tú comienzas a rodearla, ¿ves? Rodeala primero. No hagas, no hagas rayas. Es el error de todo el mundo. Quieren hacer esto con líneas. Y la línea no existe. Lo que hay es un valor, ¿ves? Esto es un valor. Entonces, este trazo, lo haces desaparecer dentro del valor, ¿ves? Allí. Entonces pasa de gris a gris. Pero no hay una raya. No existe. Piénsalo. No hay rayas. ¿Cuándo has visto rayas tú en la naturaleza? ¿Ves? Ves luces y sombras. Ves cosas que se alejan y cosas que se acercan gracias a la temperatura. Pero no hay líneas. Eso es un error. Porque la línea aplana la cosa. Hace que se vea plana. Entonces, evade ese error. No lo hagas. Todo esto, pues, va saliendo de allí, ¿ves? Todo esto va saliendo de allí. Y se va perdiendo en la sombra de la mandíbula. Toda esta parte de acá se ve que es más redonda, ¿verdad? Esto va bajando más allí. Y entonces, esta raya no existe, ¿ves? Lo que existe, ¿qué es? Bueno, un valor oscuro que está allí. Que está recortando la forma, por Dios. Eso es lo que existe. Es sombra. Pero no es una raya. No, existen las rayas. Entonces, si ponen las rayas, yo la palabra que corresponde aquí es una grosería. Y no lo voy a decir, pero ustedes la saben, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona echa a perder una cosa? Pues la, ustedes saben, esa misma. Esa es la palabra que va ahí. Entonces, no lo hagas, ¿verdad? Porque sabes que lo vas a dañar. Entonces, no lo hagas, ¿ves? Ahora tú sabes que todo esto va a desaparecer en la sombra o el valor que rodea el contorno. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que esta cosa tiene más volumen, ¿ves? Tiene más volumen. Es que de eso es de lo que se trata, por Dios. Este suavemente entra y desaparece. ¿Viste qué bonito? Eso es muy bonito. Y entonces, este que está acá, aquí se corta por alguna razón que solo Dios sabe. Yo no voy a cuestionar nada. Simplemente lo pongo y entonces continúo haciendo el dibujo acá. Eso hace que esto se vea más redondo. Mira qué bonito. O sea, esa es la razón. Y entonces, vas subiendo, ¿verdad? Vas rodeando todo el área. Vas cortando. Y de nuevo, hace desaparecer el trazado de contorno dentro de la sombra. Y te queda el volumen. Así de simple. Entonces, más bonito que hacer una cosa rayada y toda con un montón de boberías que no vienen al caso. Esto se va metiendo acá, ¿ves? Se va metiendo y va desapareciendo. Además, no solamente se va metiendo, sino que va a desaparecer. Aquí va a estar el pómulo, ¿ves? Toda esta parte de acá va a ser el volumen que va a descender del pómulo. Y eso es lógico, porque aquí, acuérdense que eso ya lo vimos cuando hicimos el primer dibujo. Aquí está metido un huesecito que pasa y agarra el pómulo, ¿verdad? Entonces, por eso se ve así. Entonces, todo esto también, por supuesto, va a oscurecerse. Y no se oscurece en esa dirección. Se oscurece en esta dirección porque va siguiendo el volumen del pómulo. Es decir, va siendo así. Yo no lo voy a oscurecer completamente porque si no tendría que terminar todo el efecto. Yo lo que estoy trabajando es en la oreja. Y en eso es lo que yo quiero que se miren en ese espejo. Entonces, este aquí tiene un medio tono, ¿ves? Entonces, tú lo vas marcando, lo vas marcando y paras aquí. Porque tú sabes que aquí hay luz. ¿Ves? Y aquí aparece otro medio tono y lo vas marcando, lo vas marcando. Haces la continuidad, lo vas haciendo desaparecer, lo vas haciendo desaparecer y ahí desaparece. ¿Ok? Este que está acá también tiene un medio tono. Mira, esto tiene un medio tono ahí, radito. Y haces la vuelta allí. Sí, esto tiene esos volúmenes, ¿ves? Y allí paras. Todo esto está metido en un gris de medio tono, ¿ves? No hay nada luminoso aquí, ¿ves? ¿Te das cuenta? Acá tampoco. La única luz está acá. Entonces, todo esto entra de esta manera allí en la parte de la oreja. Y esto se ve más oscuro, se ve más oscuro. Esto entra cada vez así, una cosa parecida a esa. Y todo esto, entonces, está así. Lo que te queda, entonces, es ya cuando terminaste de armar la oreja con el valor, ¿verdad? Eso trata de rayar y rayar. Todo tiene un sentido, tiene que tener lógica. No pongas nada que no va. ¿Para qué? Entonces, limpia un poquito esto, ¿ves? Lo limpias para encontrar la luz un poquito, igual que aquí, un poquito. ¿Ves? Igual que aquí, otro poquito. Y, por supuesto, aquí no va nada, ¿ves? Lo limpias, ¿ves? Y aquí, la lucecita que había, ¿ves? Ahí está. Y entonces, apenas se ve algo, casi nada. Igual que aquí, apenas nada. Hemos hecho una oreja, entonces, usando los valores. Hemos hecho escalas de gris. Hemos empezado con partes que son oscuras, que se van disminuyendo en intensidad hasta llegar a la luz, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que es el valor. El valor no tiene nada que ver con las rayas. ¿Ves la raya? Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con los valores. Esto es una raya. Esto no sirve. Lo que sirve es esto. Transición, ¿ves? Transición, medio tono, desarrollo del medio tono. Para llegar a dónde? A la luz, a esta parte. Eso es lo que te permite crear el volumen. No son las rayas. Saca las rayas de la ecuación porque no te van a permitir hacer nunca nada que se vea como verdad. ¿Ves? Todo va a parecer rayado. Entonces, eso no tiene nada que ver con el asunto. Vamos a dibujar otra oreja. En este caso, tenemos a esta chica que tiene una oreja que es un poquito difícil de dibujar. Fíjate. Todas estas fotos, damas y caballeros, las consigo yo en los magazines. Y me acostumbré desde pequeñito a robarle los magazines a mi mamá. Y entonces, le arrancaba las páginas. Por supuesto, ella siempre estaba brava porque yo le rompía la revista. Pero, vanidades, creo que se llamaba la revista. Valga la cuña. Entonces, cuando hacíamos eso, los muchachos, tú sabes, las mamás se ponían bravas. Pero, era la única manera que yo pudiera tener modelos porque yo no tenía modelos por ninguna parte. Entonces, voy a poner esta foto aquí para poder ver lo que voy a hacer. Ok. Otra vez. Otra vez observemos esto. Mira. ¿Qué hay aquí? Bueno, mira. Una elipse. Olvídate los detalles. No te sirven de nada. ¿Ves? ¿Qué te sirve? La forma. La forma es una elipse. Entonces, tú empiezas a buscarla. Mira. Una elipse. A ver cómo consigo esta elipse. Se ve más estrecha acá. ¿Ves? Se ve más estrecha acá. Y se ve acá que se empieza a abrir. Así. Y empieza a subir de esta manera. Y se va cerrando. Pero aquí se ve más gorda. Se ve como más alargada. Y se va cerrando de esta manera. ¿Ves? Pues básicamente esto es una elipse. Y eso es el principio de la forma. Todos podemos ver los triángulos, los cuadrados, que es redondo, que parece pirámide o no. Si me explico. Entonces, concéntrate en eso. Olvídate de los detalles. El lunar, el arete, el pelito. Todo eso no te sirve de nada. Porque es como poner la cerradura sin tener la puerta. Voy a buscar esto. Mira. Esta diagonal suave que está acá. Más o menos, a ojo de buen cubero, puesta aquí. O cerca de aquí. Mejor así. Cerca de aquí. Y me consigo que cuando pongo esa diagonal, cuando pongo esa diagonal un poquito más inclinada, ahí. Tengo otra diagonal suave que desciende. Mírala. Diagonal suave que desciende. Adentro. Allí. ¿Ves? Interesante. Ok. ¿Qué pasa aquí? Bueno, mira. Aquí pasan muchas cosas. No sé ni siquiera por dónde empezar. Porque tengo esta opción de hacer la diagonal de acá afuera. ¿Ves? Esta. O puedo hacer este taquito que es como una especie de triángulo oscuro que está acá. Chiquitito. ¿Ves? Que se corta allí y da paso a otro taquito que está acá. Que va teniendo esta figurita que se va cerrando y se va consiguiendo con esto. O sea, es que parecen los espejuelos. Mira. Los anteojos de alguien. ¿Ves? Parecen los anteojos de alguien. ¿Ves? Ahí está. Eso me ayuda mucho. Y de este espacio viene la nariz del tipo. Mira, ¿ves? Mira la nariz, ¿ves? Te parece Massenger. Aquí están los ojos de Massenger. Aquí está la nariz. ¿Ves? Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. Yo no veo la oreja. No me interesa. Porque yo si me pongo a ver las cosas de la oreja me voy a perder. Yo tengo que ver los accidentes. ¿Qué es lo que es lo que le da la forma? ¿Ves? ¿Ves? Esto es el lilis que va entrando. Míralo. 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 ¿Ves? Ahí va entrando. Ahí va entrando el lilis. ¿Ok? Ya tú sabes que eso es así. Y este señor entra aquí. ¿Verdad? Entra aquí. Y enseguida aparece este volumen. Míralo. Este volumen que está acá. El tragus. O trago. Como ustedes quieran decirle. Entonces, aquí hay otra figurita. Mira. ¿Sabes qué parece? La boca de algo. Mira. Vamos a dibujarlo para que veas. Parece. Yo diría que parece esto. Mira. La boca. ¿Ves? Una boca que se medio ríe o está abierta. No sé. ¿Ves? Mírala. ¿Sí ves? Parece la boca de algo. Correcto. Cuando eso hace así, ya me doy cuenta que, y tengo que ir cerrando más esta porción, es menos ancha. Ya me lo está diciendo. O sea, lo que voy encontrando me va ayudando a ver las cosas. Entonces, cuando éste entra, ¿ves? Cuando éste entra, va dando esta vuelta, ¿ves? Va dando esta vuelta. Y esta otra vuelta de acá se va a unir a esta, que es la que crea la Y. Esta es la Y, ¿ves? Ahí está. Esta es la forma de la Y, que va bajando por acá. Mírala, ¿ves? Va bajando por ahí. Y tienes este espacio. Este espacio que no tiene nada, que es una depresión. Es la fosa de la que hablamos, ¿ves? Y va creando esta forma que está acá, que se va moviendo en esta dirección. Y esta que se va moviendo en esta dirección. Mírala, ¿ves? Entonces, estoy viendo accidentes. Estoy viendo formas que están jugando un papel allí dentro de la forma. Voy buscando direcciones, voy marcándolas, solamente para ver si se ve algo así, para estar seguro. Entonces, este sería el borde, ¿ves? El borde. Y se hace más finito acá. Se hace más fino acá. Y aquí sí da la vuelta. Y aquí entonces vuelve a dar la vuelta. Correcto, ¿ves? Va dando esta vuelta de acá. Y se va moviendo en esta dirección. Entonces, yo diría que aquí y allí. No es necesario que haga más nada. Yo sé que esta se estira, mírala. Se estira hasta aquí. Y a partir de ahí empieza como a descender. Pero no recto, sino como una pequeña curva. Va haciendo esto, ¿ves? Y va a entrar allí. ¿Y qué es lo que viene aquí? Pues toda la sombra, mira. Toda la sombra que esta oreja está proyectando. Desde acá arriba, mira. Desde acá arriba está proyectando esa sombra. ¿Ves? Aquí se abre un poquito más porque está marcando esto. Así. Esta parte es más grande. Eso es. Y se va cerrando acá. ¿Viste? Entonces, todo eso me ha ayudado a dibujar esto. Esto se hace ancho acá porque aquí va marcando el pelo rubio. Este es uno de los pelos más difíciles de dibujar porque... Tiene muchas luces. Entonces, todo esto que está acá, ¿verdad? Ya está dibujado. Ya está más o menos marcado. Tengo más o menos la forma. Voy ajustando algo que no me parezca. Pero en todo caso, ya yo puedo, ¿ves? Yo puedo ir juntando esto. Puedo ir sentiendo este volumen, ¿ves? Que antes no lo veía y ahora lo estoy mirando. Está haciendo esto y se va moviendo en esta dirección. Este que está entrando también va creando aquí, ¿ves? Va creando esta figura y se va cerrando de esta manera. Este también, mira, ¿ves? Fíjate cómo va saliendo la oreja, ¿vale? Increíble. Aquí esto va oscuro. Los lentes, ¿ves? Van oscuros los lentes. Está la nariz. Y aquí está el huequito de la oreja. Y tengo un gris que sube. Todo esto está metido en oscuridad. Y esto es la parte de la sombra que estamos trabajando. Y hemos dibujado una oreja irregular completamente porque está como acostada. ¿Ves? Está como acostada. Está en perspectiva, además. O sea, tiene un diseño bastante peculiar porque es un punto de vista que no es el normal. ¿Ves? No es el normal. Tengo que sentir que esto entra aquí, ¿ves? Esto entra aquí y da la vuelta y se mete aquí y desaparece. O sea, ella entra ahí y desaparece dentro del espacio ese. Esta parte se eleva un poco con un medio tono, ¿ves? Y esta parte aquí se va cerrando de esta manera. En fin, que ya. Ya la tengo, ¿ves? Fíjate la orejita. Acá, aquí es lo que le decía. Mira, este lóbulo no es redondo por fuera. Está pegado, fíjate, está pegado a la mandíbula. Entonces sale acá. O sea, que esto no sale, sino que se siente el volumen, pero está anexado directamente a la piel allí de la mandíbula. Entonces esto sería más o menos esa oreja, viéndola en esos términos, más o menos, repito, más o menos. Después yo la voy a hacer más bonita y la voy a poner en el manual, ¿no? La voy a hacer más detallada y todo, para que ustedes la puedan dibujar, la puedan ver. Porque resulta que todos estos videos que estamos haciendo tienen su manual. Entonces los pueden ir adquiriendo muy económicos. Son 10 dólares cada manual. Yo no he querido hacer con esto cobrar, buscar precios exagerados ni nada, porque un libro cuesta 60 dólares. Entonces me parece que si lo pongo en 10 dólares está bien. Y esos manuales los van a ir adquiriendo a medida que van saliendo. Ya tenemos, tremenda cuña. Ya tenemos el manual de los ojos, el manual de la boca y el manual de la nariz. Entonces este va a ser para el manual de las orejas. Entonces quiere decir que todo lo que están viendo aquí va a tener su lámina. Vamos a ver. Entonces seguimos con otra. Seguimos con otra oreja. Tenemos la oreja clásica. ¿Sabe qué no hemos hecho? La de frente, esta. ¿Ves? Esta no la hemos hecho, que es la más normal, común y silvestre. De todos los tipos de orejas que hay, ¿no? Ponerlo así. Ok. Y entonces vamos a proceder a dibujarla acá. Igual ahora lo mismo. Fijaos, como decía mi compañero de Madrid. Fijaos. Fijaos como esto parece, ¿ves? Una elipse. Si tú empiezas haciendo esto, buscando la forma, te vas a perder. Porque a no ser que seas una computadora y puedas hacer el contorno de una vez, no te va a quedar bien. Pero si haces esto, si haces la forma elíptica, ¿ves? Y la cierras y haces el contorno de la elipse, ¿ves? Ya tienes la forma de la oreja, fíjate. Parece mentira, ¿ves? Mira. ¿Ok? ¿Qué pasa adentro? Bueno, acuerde. El cuerpo del óvalo y el espacio que tiene esta porción, ¿ves? El espacio que tiene esta porción, o sea, la semilla del aguacate y el aguacate cortado en la mitad, más o menos. Aquí se mete, mira. ¿Ves? Aquí sale. Acá entra. Y aquí da la vuelta. Y hace esto. Y se adhiere a la mandíbula. Entonces vamos a dibujarla bien ahora con calma. Mira. El hélix. Corta. La Y. Que va descendiendo de esta manera. El doble borde de adentro. Y el borde de afuera. Aquí no ha sido difícil, ¿ves? Fíjate. Aquí viene esta elevación, ¿ves? Acá entra. Y da la vuelta. Va creando esta figura, ¿ves? Esta figura de acá. Todo esto va para arriba, o sea, va así, ¿ves? Acá va a cortarse. Va a crear este volumen, ¿ves? Y se va a encontrar con este agujerito acá. Y este señor que está acá afuera, que es espacio este. Esto va a entrar de esta forma. Y se va a abrir de nuevo para crear el volumen de... ¿Ves? 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 Si no te pones a inventar el agua caliente, porque el problema de la mayor parte de la gente que está estudiando es que se pone a inventar el agua caliente. Y entonces ya el agua caliente la inventaron. Acuérdense de eso, ¿no? A los que les gusta inventar el agua caliente, les recuerdo que el agua caliente la inventaron hace tiempo. Entonces no se pongan a inventar nada y hagan lo que tienen que hacer, nada más. No hay atajos, no hay cosas fáciles. Simplemente hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, pues, de esto se trata esto. Hemos hecho varias orejas usando un modelo. Qué lástima, repito, que no tengamos una persona aquí. Pero realmente es lo mismo. No haría yo nada distinto o diferente, ¿no? Quiero que sepan eso. Yo no haría nada distinto o diferente. Aquí tenemos otro modelo. Voy a ponerlo así para que solamente se vea la oreja. Porque no hemos hecho una de este lado, ¿ves? Entonces con esto sí vamos a terminar. Entonces, de nuevo, mira. Yo hago esto. Vamos a hacerla más grande, ¿ves? Para que se vea. Entonces esto. Es, ¿qué? Pues una forma elíptica. De nuevo, ¿ves? Una forma elíptica aproximada. Y vamos a ver que esta porción de adentro tiene esta figura. Ahora empiezo a dibujar buscando, por ejemplo, cortes. Corte. Corte. ¿Ves? Y yo veo que va bajando por aquí, ¿ves? Va bajando por aquí, así. Dos cortes y va bajando. Cuando llego aquí, aproximadamente aquí, esto de pronto tiene esta figura, ¿ves? Yo sé que aquí esto se eleva o se deprime, baja, ¿no? De esta manera. Y va bajando de esta manera, tranquilamente por aquí, hasta llegar más o menos allá y desaparece. Y aquí no se ve nada porque esta es parte del pelo. El pelo está cubriendo toda esta porción de la oreja. La está cubriendo el pelo, ¿ves? Entonces, yo ahí no veo nada. Esto es parte del cabello que va a estar sobre la parte de la oreja. Lo que sí veo es que cuando este señor se eleva aquí, está creando una transición de medio tono que va de pronto a verse reforzada por esta porción que está descendiendo y que va rodeando todo este espacio de acá. ¿Ves? Va rodeándolo. Va creando como una especie de marco interior, ¿ves? Porque esta es una porción que se eleva. Aquí está la Y, miren, ¿ves? Esta es la forma de la Y. Y entonces, aquí está la depresión, ¿ves? Todo esto aquí, está en medio tono, desaparece. Llegas al margen del marco, ilix. ¿Ves? Que está creando esta figura acá. Y va a subir por acá. Y va a hacer eso. ¿Ok? Cuando llegas acá, que estás dibujando esto, que se va cerrando. Se va cerrando. Y va a producir, entonces, se va a ver, vamos a producirlo, se va a ver vacío este espacio. Y aquí viene la protuberancia que ya conocemos. Esta de acá. Que se va a ir cerrando, ¿ves? Se va a ir cerrando. Este volumen que está acá va creando este volumen. Y aquí se va terminando la oreja. Realmente esta es la parte ya que corresponde a la cara, ¿ves? Ahí. Y entonces, ¿cuál es la contra de esta? Pues esta que está acá. Este volumen que está acá. Que se ve un poco acostado. Porque a veces alguien tiene acostado esto, ¿no? No lo tiene elevado como en el caso anterior. Sino que lo tiene así acostadito. Pero siempre se ve el volumen, ¿ves? Siempre se ve el volumen. Este volumen contra este es. Trago y anti-tragos. Entonces, por eso es que son. Por eso es que le dicen así, me imagino. Esto va bajando por acá, fíjate, ¿ves? Va bajando por acá, rodeando todo esto. Y se va afinando hasta que va llegando a la parte del lóbulo. Y yo tengo que pensar en esa porción, ¿ves? Como algo aparte, ¿ves? Algo que hace así y hace así. Míralo. Y entonces, cuando ya tengo esa definición, empiezo a trabajar el volumen. ¿Ves? Aquí entra, se agarra de esto. Entonces, esta llega hasta acá y se agarra de esto. Y aquí se mete en la mandíbula. Y tienes entonces ya la oreja resuelta. Todo el pelo va a pasar por acá atrás. Se va a mover así. Todo esto va a empezar a moverse en esta dirección, ¿ves? Y tenemos la oreja allí. Quitar la intensidad, eso no se ve tan, tan, tan. Esto es así, realmente, más suave. Bien, entonces tenemos allí estas orejas que hemos escogido al azar dentro del archivo que yo tengo. Donde pueden, entonces, ustedes ver muchos ejemplos de las posibilidades enormes que hay para dibujar las orejas. Esa es la verdad. Y ustedes las pueden hacer muy notables. Bastante, me refiero, recogiendo revistas, como les digo. Pueden ser revistas que ustedes les hayan prestado, por decirlo de alguna manera, a la mamá o a la hermana que siempre tienen revistas de modas y eso, y de peinado. Y vale la pena, pues, que estudien con eso. Es fácil. O ponen orejas en el internet y aparece cualquier cantidad de orejas. Hoy es posible hacer, antes no, pero ahora sí es posible. Entonces, todo este material va a aparecer aquí, en esta guía, ¿ves? De dibujar las orejas, que viene siendo la número 4, ¿ves? Entonces, dibuja las orejas, ahí va a aparecer todo esto detallado, igual que aparecieron, entonces, en las correspondientes de Dibuja la Boca, pues, aparecieron las bocas, ¿ves? Que dibujamos anteriormente en el programa de la boca, con todas las estructuras, con todos los dibujos que hicimos. Claro, puliditos, ¿no? O sea, bien bonitos para que ustedes los puedan seguir en sus láminas, ¿no? Así que, esto todo, pues, está hecho. Igual está, pues, la de la nariz y está la de los ojos. Y probablemente podamos empezar, una vez que salgamos de los elementos del rostro, una vez que salgamos de los elementos del rostro, podamos meternos en el pelo y la cabeza humana, para que de esa manera empecemos a dar los primeros pasos para hacer el retrato. Esto es lógico, ¿por qué? Porque si tú aprendes a dibujar las partes, es decir, aprendes a dibujar la nariz, aprendes a dibujar los ojos, y aprendes a dibujar la boca, y aprendes a dibujar las orejas, ¿verdad? Lo más seguro es que cuando dibujes la cara no se te va a hacer tan fácil, tan difícil, perdón. O sea que, ya habiendo dibujado las partes, cuando dibujes el todo y las coloques en su sitio, con las medidas o las proporciones de la cara, pues, hombre, una boca, pues, yo he dibujado boca y ojos, también he dibujado y narices y todo eso. Entonces, de manera tal que no se me va a hacer tan cuesta arriba, ¿verdad? Bien, entonces, nos despedimos por ahora. Espero, sinceramente, que todo esto les sirva mucho. Y nos vemos en la próxima edición, que creo, como les dije, va a ser el pelo. Entonces, pendientes, yo les avisaré cuando esté listo. Acuérdense que tienen que darle like, tienen que suscribirse, tienen que recordárselo a sus amigos, porque de esa manera es que ustedes realmente me pueden ayudar. Entonces, por favor, like, suscríbanse y recomienden este tipo de trabajo para que otras personas también se beneficien. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.